Bienvenidos al curso de matemática y hoy vamos a trabajar la escritura de los números del 60 al 79 y yo ya coloqué los números que hacían falta. Coloqué el 61, el 63, el 65, 67 y 69. Eran los números que me hacían falta. El primer número se llama 60 y este número me va a servir para poder realizar los demás números. ¿Cómo se llama este número? 61. Entonces vengo y copio. 61. Está formado por un 6 y un 1. ¿Cómo se llama este número? Se llama 62. 62. ¿El siguiente? 63. Vamos con el siguiente. ¿Cómo se llama este número? Se llama 64. 64. 64. Se dieron cuenta que 60 lo sigo copiando en todos los números. Vamos. ¿Cómo se llama este? 60 y 5. Vamos con el otro. 60 y 6. Vamos con el siguiente número. 60 y 7. Vamos con el siguiente. Copio lo mismo. 60 y 8. 60 y 9. ¿Verdad que es fácil? Esto lo copiamos aquí. Aquí, mira. Y solo se agregaba si era 4, si era 3, si era 2. Y así sucesivamente. Ahora nos vamos a leer. 60 y 9. 60, 60 y 1, 60 y 2, 60 y, 60 y, 60 y, 60 y 6, 60 y 7, 60 y 8 y 60 y 9. Ahora vamos a ver los números del 70 al 70 al 79. Aquí podemos observar que está la escritura de los números del 70 al 79. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es leer y colocar el número que hace falta. Entonces, vamos a ir leyendo. Aquí, ¿qué dice? 70. ¿Y cómo se hace el número 70? Está formado por un 7 y un 0. Este número se llama 70. Luego sigue 70 y 1. Luego sigue 70 y 2. Vamos leyendo y vamos colocando el número que hace falta. Luego aquí dice 73. 70 y 3. 70 y 4. 70 y 5. 70 y 6. 70 y 7. 70 y 8. Yo elijo un número y ustedes lo leen. 70 y 3. Este. 70 y 6. ¿Vieron qué fácil es? Entonces, en el cuaderno de matemática tienen que copiar los números del 60 al 79. Cada vez que usted está escribiendo un número, lo tiene que ir leyendo para que se le vaya quedando. Recuerde que lo tiene que hacer con letra bonita y clara. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Que Dios los bendiga. Ok. Espero.